24 Death Files Nibar, Nibar, el que nunca olvidarás Esto es un secreto que nadie se puede enterar que va Frente a todo el mundo somos amigos Y si estamos solo nos comemos silla Una relación prohibida Siempre lo hacemos a escondidas Que, que, rico es adrenalina Jugamos al borde de una caída Una relación prohibida Siempre lo hacemos a escondidas Que, que, rico es adrenalina Jugamos al borde de una caída Tú me gustas, yo te gusto Pero que a ella más nos conviene Tiene a su marido Pero ella conmigo es que se viene Nadie sabe nada Pero yo soy el dueño de sus bienes Que la entretiene Ay, que rico huele Tú me convienes Prohibido y que nadie sospeche Que aquí te tengo O entre mis redes Aprovechemos el momento Que no dura todo el tiempo Tenemos muchos argumentos Rico y sin sentimientos Llegamos a tu punto G Tocamos tu límite Como no lo hacía él Nunca te llevó hasta el 100 Una relación prohibida siempre lo hacemos a escondidas Que, que, rico es adrenalina Jugamos al borde de una caída Una relación prohibida Una relación prohibida siempre lo hacemos a escondidas Que, que, rico es adrenalina Jugamos al borde de una caída Ella es tuya, no es mía Pero contigo es fría Conmigo es que se excita cuando nos vamos a escondidas Me dice que quiere más Nunca ya quiere parar Sabe bien que esto está mal Lo tienes que disfrutar Goza, goza, goza Sé muy bien que eres golosa Tremenda y peligrosa Ruda pero enamorosa Con tu mirada más cosas Si estás cerca tú lo rosas Siempre se come a estas cosas Rico huele como a rosa Ella no se llama rosa Su fragancia es de diosa Su marido es su moza Fue en agua si es la cosa Una relación prohibida siempre lo hacemos a escondidas Que, que, rico es adrenalina Jugamos al borde de una caída Una relación prohibida siempre lo hacemos a escondidas Que, que, rico es adrenalina Jugamos al borde de una caída Llegamos a tu punto G Tocamos tu límite Como no lo hacía él Nunca te llevó hasta el 100 Llegamos a tu punto G Tocamos tu límite Como no lo hacía él Nunca te llevó hasta el 100 Ella no es tuya Solo estuvo en tu tiempo Así que hermano no le ponga impedimento Si estás conmigo yo no me pongo intenso Tampoco la celo sin argumento Ni bar, ni bar El que nunca olvidará Bien que lo saben Alan Jorge, Gladys, Naty, Gigi, Gixel El Evolution Studio La más alta calidad del ghetto DJ Bean, DJ Bean